Todo el huerto es tuyo Freddy, ok gracias Señor Freddy tú tienes el Espíritu Santo, gracias Señor Freddy tienes mi palabra, gracias Freddy tienes acceso al trono, gracias Señor Freddy te doy salud, gracias Oye Señor, estoy amargado contigo, no tuve padre Señor ¿Es verdad eso? Es verdad, pero ¿por qué me voy a concentrar en lo que no tuve? Y es cuando Dios me dijo un día, si no tuviste padre terrenal Pero siempre has tenido un padre celestial que nunca te ha abandonado ¿Por qué te concentras en lo que no tienes? ¿Por qué te concentras en lo que te falta? Porque es como Satanás trabaja ¿Por qué te concentras en lo que tu marido o tu esposo? Y estoy hablando en general el día de hoy Lo que no tienes en la vida En vez de concentrarte en lo que sí Tienes una iglesia el día de hoy Estás escuchando la palabra el día de hoy Nadie te puede robarte o arrodillarte el día de hoy Y orar el día de hoy Tal vez tus padres no han sido todo Pero hay cosas buenas que sí hicieron tus padres Tal vez tu esposa no es Pero hay muchas cualidades que sí tiene ella Lo que te quiero apuntar y señalar el día de hoy Es que Satanás siempre quiere ofrecerte algo que tú piensas que necesitas Para hacer mal mirar a Dios Imagínate cuántos árboles tenía Adán y Eva para disfrutar Imagínate ese paraíso Y muchas veces hacemos nuestro propio infierno Y te voy a decir dónde está tu infierno el día de hoy No puedo dormir Tengo ansiedad Tengo depresión Me falta esto No tengo esto Te voy a decir lo siguiente No es No es dónde te encuentras Es en quién estás poniendo tu mirada Cuando te encuentras en ese lugar Pablo dio una descripción Porque nos dijo que no tenemos lucha contra sangre y carne Y algunas referencias de gobernantes y poderes en las escrituras Designan autoridades humanas Sin embargo en las epístolas de Pablo Estos términos se usan en referencia A poderes sobrenaturales Está claro del contexto de Efesios 6.12 Que los gobernantes, poderes, fuerzas Que se oponen a nosotros Son entidades espirituales en los lugares celestiales ¿Dónde ataca Satanás? Satanás quiere desanimarte Es interesante, ¿no? Es interesante, ¿no? Tú nunca miras a Satanás Hasta después de que el matrimonio es creado Y después de eso ataca al primer hijo También, a los primeros hijos Es increíble que Satanás ataca el hogar Porque si el hogar no está fuerte La sociedad no está fuerte Y las iglesias no son fuertes Y muchas veces pensamos Bueno, es un problema De antepasados Es un problema matrimonial No El diablo quiere que tú vivas desanimado El diablo quiere controlar tu mente Ahora déjenme darles un pequeño resumen De cómo los demonios trabajan Y después les voy a dar unas respuestas Y terminamos el día de hoy Los demonios pueden existir Dentro o fuera de los cuerpos orgánicos Los demonios son espíritus Que no tienen cuerpo humano Pero sí pueden habitar dentro de cuerpos humanos Que encuentran una medida de descanso En los seres orgánicos Preferiendo incluso los cerdos a la nada Los demonios quieren habitar un cuerpo Habitan los cuerpos de animales Acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice Para afectar el ámbito físico Tienen que trabajar a través de sujetos dispuestos o engañados Los espíritus pueden reclamar derechos de territorio Yo sí creo que en ciertos territorios Hay gobernantes más poderosos De diferentes cosas que en otros lugares del mundo No hay paredes que puedan parar los demonios Podemos decir estamos en el santuario Pero lo único que no permite Que los demonios entren a un creyente Que ha confiado en Jesucristo como su salvador Es la llenura del Espíritu Santo El Espíritu Santo vive en nosotros Ahora es muy importante Y Lucas 11 nos habla De la capacidad de los demonios de comunicarse Hay un pasaje que aprendemos Que los espíritus malignos pueden comunicarse entre sí También pueden hablar a los humanos A través de un sujeto humano Como lo hicieron a través de los demoníacos El gadareno en el libro de Mateo Estos casos son extremos Revelan una toma de control del sistema nervioso central Literalmente pueden tomar control de un cuerpo Cada uno tiene una propia identidad Quiero que entiendas como los demonios trabajan Los demonios hablan Los demonios pueden poseer Los demonios pueden pensar Los demonios pueden comunicar Increíble cuánto poder Tienen los demonios Los espíritus malignos son personalidades pensantes Y los métodos seculares de investigación Tal vez no te digan que son verdaderos Pero el problema al día de hoy Es que si Dios nos dijo Que nuestra lucha no es contra sangre y carne Y nos dio armadura Porque piensas que el problema es otro ser humano Porque piensas que tu problema es lo que te falta Porque alguna vez no has hecho una examinación de tu mente Para hacerte la pregunta De donde están viniendo estos pensamientos de opresión De depresión De oscuridad De tentación De pecado en mi vida Porque tengo tanta opresión en mi mente Cuando yo no soy ciudadano de esta tierra Porque Satanás sabe que no puede controlar tu alma Entonces Satanás quiere controlar tu mente Pueden recordar y pueden hacer planes Son capaces de evaluar y tomar decisiones Y también son capaces de combinar fuerzas Hay una ocasión que un espíritu se unió a un grupo de otros siete Lo que hizo que el último estado de la víctima Fuera peor que el primero En el caso de los demoníacos gadarenos El número de demonios era legión Legión He escuchado a muchas personas Identificar varias voces diferentes en su mente No escuchan una voz Escuchan voces Recuerdo Una vez una señora tenía un problema con su hija Que un día se levantó sobre la mesa Y empezó a torcer todo Todo su cuerpo empezó a torcerse Y la mujer tenía problemas Y había ido con un brujo en su vecindario Tuvo sexo con el brujo Fuera de matrimonio Y el brujo le dio ciertas veladoras De diferentes colores Amarillas Negras Para que ella prendiera en su casa Fue después de que ella hizo todo eso Que un espíritu poseó a su hija Y yo no te estoy hablando de algo que alguien me contó O sea estas son cosas que Yo fui a esa casa Yo he visto a la hija Yo conocí a la mamá Freddy tal vez mi grado no está en extremo Pero todos tenemos un enemigo verdadero Hay una pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer todos los días Estoy agradando a Dios el diablo Esta oportunidad que se me ha presentado en mi vida Viene de Dios o viene del malismo Escucha este pensamiento y quiero que lo anotes Satanás se disfraza como ángel de luz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!